Hola, simplemente vengo a recordarte que te puedes unir a mi Twitch, donde hago directo casi diario, o a mi comunidad de Discord, la cual es un poco extraña. Los dos están debajo en la descripción. Hola gente, ¿qué tal están? Yo la verdad es que estoy bien, porque básicamente, bueno, hice una nueva intro, y básicamente pues gané, ya dije mucho básicamente, pero me da igual, porque básicamente puedo decir básicamente lo que yo quiera. Bueno, nos vamos a dejar de tonterías, y bueno, ya vieron el título, y básicamente estamos en Friday Night Funkin', y es un mod que la verdad promete mucho, porque es de una serie que básicamente, ya voy a parar, te lo estoy haciendo a breve, es de una serie que me gusta mucho, y bueno, ahí está. Es de, ¿cómo se llama? De los Simpsons, y pues sí, la verdad está bastante, bastante bien, está bastante épico, ahí vemos a la, a la zorra de Girlfriend, que nos engañó en el último video. Y, pues eso, estábamos aquí con Rick, y ahí hay dos Spider-Mans, con retraso, no sé qué tienen en la cara, se ven súper raros. Y, pues eso, la verdad, estoy bastante feliz hoy, porque, no sé si decir, bueno, sí, me da igual, la verdad. Bueno, gané básicamente 13, bueno, no, casi 14 dólares hoy haciendo stream, y pues estoy bastante feliz, así que, pues eso, si quieres ir a apoyarme, pues puedes ir a Twitch, que ya saben que, bueno, lo digo en la intro. Y, pues eso, que básicamente lo que me importa ahora más, es como, pues sí, mi Twitch, y mi, mi, mi server de Discord, que, bueno, tiene una comunidad bastante bonita, o sea, la verdad es, son bastante unidos, los, o sea, no es tan activa. Bueno, sí es activa, pero no todos, es a lo que voy, pero es, es bastante bonita, la verdad, o sea, me gusta mucho mi comunidad, y, se les aprecia mucho, porque siempre ven mis videos, y pues sí, un, un saludo en la cola, bueno, un beso en la cola, más bien. A toda mi comunidad, que sé que voy a estar viendo esto, a no ser de que sean unos hijos de la gran, unos hijos de su gran madre, y amorosa madre, porque sí, sus, sus madres son bastantes amorosas, no, es broma, ya, voy a parar. Eh, y pues eso, la verdad, la canción esta está bastante, está bastante bien, así que, pues eso, tengo mis redes sociales ahí abajo, por si me quieres seguir, en cualquiera. Eh, ya digo, Instagram, lo uso, pero muy poco, y Twitter, ese sí, tiene hasta telarañas, eh, así que, cuidado. Te voy a estar para una viuda negra ahí, o a Spiderman, que está ahí detrás, pero, pues eso. Eh, obviamente los, los voy a usar pronto, de hecho, en Twitter, solo aviso cuando hago directo, que, pues, como dije en la intro, es casi diario. Eh, y pues ya, bueno, no, de hecho, ya no he avisado que he hecho directo. Bueno, da igual, eh, igual síganme, por favor, que tengo, tengo depresión y me siento solo. Y quiero que, quiero amigos. Bueno, no, de hecho, simplemente quiero hacer una comunidad muy bonita. Eh, evidentemente, pues, mientras más seamos, pues, eh, mejor, pero, evidentemente, pues, será más difícil comunicarme con todos, ¿sabes? Pero, yo siempre voy a mantener el contacto con todos ustedes. Y, por cierto, algo que voy a decir ya siempre en todos los videos de FNF, para evitar comentarios de niños, no voy a mejorar, ¿ok? Ok, aviso, no voy a mejorar en este juego, porque no es un juego en el que, al que le quiera dedicar tiempo, más que para crear contenido, porque me gusta solo para eso, para crear contenido. O sea, no es un juego en el que quiera ser buena. Así que, por favor, paren, no quiero ser bueno en este juego. Así que, o sea, mientras me los pase, está bien, o sea, mientras no pierda, ¿sabes? Eh, y bueno, ya vamos con la canción de Morty. A ver qué tal está. Probablemente sea difícil, eh, porque es la última. Espero que no. Que Morty es mi personaje favorito. La verdad. Bueno, no. Bueno, sí. Squanch también es de mis favoritos, por obvias razones. Porque hace el Squanch y yo también. Eh, bueno, es que quien haya visto la serie lo va a entender, ese chiste, obviamente. Es bastante bueno el chiste, es así, ¿entendieron? Es bastante bueno el chiste. Y no lo voy a explicar porque me desmanetizan. Eh, y bueno. Obviamente mi personaje favorito sí es Morty. Y, pues si no han visto la serie, véanla. Pero si son muy pequeños, como tipo 13 años o algo así, véanla en su cuarto a escondidos. Porque si la pones enfrente de tu mamá, probablemente te prohíba ver series. O sea, tiene cosas ahí un poquito raras, pero es muy buena la serie. Es mi favorita, yo creo. O sea, es mi favorita en la actualidad. La verdad me divierte mucho. Y la animación está bastante bien. De hecho, la animación del mod es bastante buena. Y las canciones, pues también, o sea, no decepciono. Eh, y pues eso. Un poco más se puede decir. Ahora sí podemos comentar ya más. Bueno, no podemos comentar nada del mod. Fuera de que, pues, está Morty cantando. Y, pues sí. No somos nadie más que Boyfriend. Que Boyfriend. Y, pues, básicamente también... Uy, estaba olvidando algo muy importante. Mi canal no se va a dedicar full a FNF. Simplemente es lo que me está sirviendo ahora. Y lo que me gusta grabar, ¿sabes? O sea, bueno, me gusta grabar más cosas, pero es lo que más se ve. Ojo. Evil Morty. Bueno, me equivoqué. No voy a mejorar, eh, niños. No voy a mejorar. Evil Morty. A ver si no se pone difícil. O salen de esas notas que te matan de una. O sea, porque si no, sí voy a perder. Y, pues, eso. Simplemente, mi canal no está dedicado a FNF. Ni estoy metido en ninguna comunidad. Porque, pues, eso. O sea, básicamente por si quieren unirse a mi server de Discord. Que sepan que, en realidad, por ejemplo, cuando hago directo. Ni siquiera toco el FNF. O sea, hago directo de juegos como FIFA, Call of Duty. O sea, Warzone y eso. Rocket League, Minecraft, Fortnite. Así que, si te gusta ese tipo de contenido. Pues, puedes ir a darte, pues, a dar un vistazo. Que, por ejemplo, cuando hago directo de FIFA me enojo mucho. Así que, si quieres ir a verme enojar. Pues, puedes ir ahí. Y, obviamente, lo hago con cámara. Y también dedico cierto tiempo a hacer un Just Chatting. Que es como simplemente conversar y ya con el chat. Que es mi parte favorita, la verdad. O sea, me gusta más que jugar. Me gusta hablar con el chat. A pesar de que no son muchos. Pero, pero me gusta, la verdad. O sea, ya digo, aprecio mucho a mi comunidad. Y, se les quiere mucho. Así que, les mando otro beso en la cola. Y, pues, sí. El mod no se complicó. Gracias a Dios. Lo bueno. Y, pues, sí. Simplemente. No sé por qué hay Spider-Man atrás con cara de pendejo. La verdad. O sea, no entiendo. Tienen como un tumor en el ojo. Que lo tienen como cerrado o algo así. Y, ya está. Bueno. Acaban de matar a Boyfriend. Pero, no importa. Porque ya terminamos. Y, bueno. Espero que les haya gustado el video. Y, pues, denle amor para más. Para más contenido de calidad. De poca calidad. Y, pues, nos vemos en un próximo video, gente. Adiós.